El Cielo Vamos a Belén con María y José, las canzanas suenan otra vez. Hoy nació la luz, hoy nació Jesús, vamos a adorarle para el canzón. Vamos a Belén con María y José, las canzanas suenan otra vez. Hoy nació la luz, hoy nació Jesús, vamos a adorarle para el canzón. Preparamos los regalos, un poco de leche y miel, empezamos el camino hacia Belén. Entonces dijo el ángel, lo importante no os dejéis, limpio el corazón debéis tener. Vamos a Belén con María y José, las canzanas suenan otra vez. Hoy nació la luz, hoy nació Jesús, vamos a adorarle para el canzón. Vamos a Belén con María y José, las canzanas suenan otra vez. Hoy nació la luz, hoy nació Jesús, vamos a adorarle para el canzón. Viendo por el camino, contamos a los magos, oro y cienso y mirra le llegaban en las manos. Hoy nació la estrella, que paró en el portal, en los rastos de María, Jesús nos conreía. Vamos a Belén con María y José, las canzanas suenan otra vez. Hoy nació la luz, hoy nació Jesús, vamos a adorarle para el canzón. Vamos a Belén con María y José, las canzanas suenan otra vez. Hoy nació la luz, hoy nació Jesús, estas navidades no le faltan Jesús. Hoy nació la luz, hoy nació Jesús, las canzanas suenan otra vez. Hoy nació la luz, hoy nació Jesús, las canzanas suenan otra vez. Gracias por ver el video.